cuando pensamos en bebidas mexicanas lo primero que se nos viene a la mente es el tequila el mezcal y hasta el pulque y así lo son pero existen más bebidas elaboradas en nuestro país que sólo esas tres gracias a una gran variedad de productos producidos en nuestros campos y elaboradas por el ingenio de los mexicanos aquí les contamos sobre algunas de ellas de pache bebida perteneciente a la época prehispánica del centro y sureste del país elaborada por fermentación de trozos de pulpa y cáscara de piña con canela clavos cebada y piloncillo charanda recibe su nombre en honor al cerro de la charanda en michoacán reconocido por ser de los auténticos ron de méxico producida a partir de jugo de caña o sus derivados sotol bebida típica de chihuahua su sabor es parecido al tequila se produce sólo de manera artesanal por tarahumaras y anasasis desde hace 800 años elaborada con una planta de dacil hirión que crece en las regiones semidesérticas pox o posh aguardiente o destilado de maíz y caña procedente de chiapas bebida importante en la cultura maya de ese estado es utilizado en ceremonias de sanación en celebraciones religiosas y familiares tuba bebida típica de colima y nayarit obtenida de la fermentación de las flores y centros de la copa de las palmas del coco torito famosa por su dulzura su consistencia cremosa debido a la mezcla de leche con frutas de la región con un potente toque de licor de caña bebida tradicional de veracruz cerveza bebida no destilada y de sabor amargo fabricada con granos de cebada germinados en opinión de muchos las cervezas mexicanas son de las mejores del mundo en la actualidad las cervezas artesanales han alcanzado una gran popularidad por los diferentes sabores y presentaciones como se podrán dar cuenta existen muchas más bebidas que tal vez no conocían las cuales valen mucho la pena probar y disfrutar más Gracias por ver el video.